Hola, buenos días, fanática de aquí de Jessy, una mexicana en Wisconsin, aquí viernes en vivo y directo. Y como saben, por aquí en Estados Unidos se festeja el Día de la Independencia. Déjenme un poquito que es la música, porque está muy alta, perdonen. Ok, creo que ya me escuchan mejorcito, ¿no? Ok, bueno, aquí estamos desde mi pequeña casa de jardín. Segunda cosecha de este año 2020. Entonces, aquí estamos todavía haciendo mis tecitos, ya saben que yo soy muy tetera, me gusta, soy muy teterita, muy teterita, como dicen por ahí en mi familia. Entonces, la segunda cosecha, obviamente, como saben, aquí todo pasa tan rápidamente, que básicamente el día de hoy empecé a cultivar, pues obviamente, romero, para cuando se venga el día de Thanksgiving, ya tengo mucho romero seco. Y voy a poner la cámara aquí al revés, para que ustedes sepan, ¿sales? Déjame fijo aquí, déjame un momentito, porque como eso está en vivo. Como pueden mirar, aquí ya tengo, aquí de este lado, tengo el tomillo. Y ese tomillo, pues obviamente, no sé si ustedes lo usen por allá donde quiera que estén, pero pues aquí yo lo uso mucho para cocinar, especialmente como si cocinas unas albóndigas estilo mexicano, pues obviamente para eso yo lo uso. El romero, pues obviamente yo lo uso mucho para hacer mi pavo, para el día de acción de dar gracias. Y obviamente también puedes hacer tecito, si gustas, y el té de tomillo, está muy rico. Y obviamente tenemos más menta. Si miran los primeros videos que hice, pues ya, cuando ya está disecada la menta, obviamente yo la pongo en un frasco como este. Y esta menta, esta ya es mi primer cosecha de este año, la diseco. Y ya este vas a emitir para el invierno, cuando acá se pone muy insoportable, que no hay nada de vegetación. Y ya este deal, este es como para hacer unas ensaladas de papa. Es deal, no sé cómo. So, ahorita acabo de darme cuenta que deal, en inglés, en español se viene diciendo como eneldo. Eneldo, pues es un vegetal con el que cocina mucho por acá de este lado. Y aquí simplemente, pues, compartiendo ideas, mira cómo está de caliente. Estamos a 85 grados y, no, nada más eso, pero la humedad está súper, súper fuerte. Está muy caliente, estamos sudando, sudando mucho, mucho. Ahorita los voy a llevar por acá, aquí en mi pequeño huerto, que gracias a Dios me dio la oportunidad de tener. Tenemos también, no sé si miro, pues, es que esta está medio, como que el sol está muy fuerte. Perdóneme si no miro bien. Me voy a poner mis lentes, pero déjame, chécate este árbol de cherries. Este es mi árbol de cerezas. A este punto, este árbol de cerezas ya, yo creo que para este día ya voy a empezar a colectarlas. Mira cuánto, cómo está de lleno de cerezas. Muchas cerezas, para hacer cerezas, pues, obviamente, nosotros nos gusta comerlas así y al natural al 100%. Mira qué bonitas cerezas. Y, pues, cada quien tiene sus ideas de, ay, este sol está medio fuertecito, eh. Está medio fuertecito. Como les estaba comentando, cada quien tiene sus maneras de hacer sus vegetales, sus frutos y todo ese rollo. Simplemente yo comparto aquí pequeñas anécdotas de lo que pasa en mi jardín, de lo que pasa en mi pequeño huerto, que Dios me ha bendecido mucho para tener esto aquí en la casita. Y yo, obviamente, detrás de mí, a mis espaldas, como pueden mirar, ya están las manzanitas también casi listas. Mira, fíjate. Estas que miran aquí ustedes, son manzana. Y, obviamente, como les había comentado anteriormente, ya que estemos, básicamente, no miro nada, no miro nada. Ya cuando estemos listos para hacer nuestras recetas de, de, ¿cómo se llama en español? Apple sauce. Ay, se me fue la suerte con la calor, la calor no mata, pero como, pentonta mucho, ¿verdad? Es como el apple sauce, la, la, la manzana cocida como tipo guerve que venden allá en México. Así me gusta hacerla mucho a mí. So, ya cuando lleguemos a este tiempo, yo con mucho gusto les voy a compartir esa receta. Simplemente aquí estamos, en vivo, saludándolos a todos. Aquí en Estados Unidos se celebra la, el Día de la Independencia. So, tenemos semana larga. Muy bonito, aquí saludándolos desde mi, desde mi pequeño territorio, en Wisconsin. Jessy, una mexicana en Wisconsin. Perdón, es que estoy tan acalorada. Bonito día.